Tú la pagarás Si estoy llorando, no puedo negarlo Que me haces falta tú para vivir No puedo dormir pensando en ti Con tu foto en mi mano yo quiero morir ¿Para qué vivir si no estás en mí? No quiero sufrir hasta allá Tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy sufriendo Tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy llorando Si estoy llorando, no puedo negarlo Que me haces falta tú para vivir No puedo dormir pensando en ti Con tu foto en mi mano yo quiero morir ¿Para qué vivir si no estás en mí? No quiero sufrir hasta allá Tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy sufriendo Tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy llorando Para qué vivir si no estás en mí Hoy ando sufriendo por ti Pero tú vas a pagar lo que estoy sufriendo Pero tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy sufriendo Tú la pagarás Pero tú vas a pagar lo que estoy llorando Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!